Música Hace ser ensortijao, como a detener el pelo, pues no me gusta estirao, ni de las canclines que era La que hace ser mi cosilla, a quien le doy el corazón Quiero que tenga la cabeza, mi chenita, mi chenita de chuchar Cuando me vaya para el momento a buscar de ella, de una yekualina y velo que sea bonita Con el anca bien grandota donde quepamos mi negra